Hace muchos años, en lugares lejanos, existieron reinas y reyes muy poderosos. Eran especiales porque eran justos, honestos y confiaban en Dios. Lograron vencer grandes batallas, consiguieron la victoria. Sus hazañas fueron tan grandes que sus historias quedaron escritas en el libro más importante de todos, la Biblia. Ahora, déjame contarte un secreto. Se convirtieron en héroes porque tenían escudos únicos y poderosos. ¿Quieres saber cuáles son? Descubramos el escudo de hoy. El pequeño Salomón veía como su padre, el rey David, dirigía el reino con mucho amor. Él quería hacer lo mismo cuando fuera grande, solo que no sabía cómo. Un día, la corona llegó a sus manos. Cada vez que Salomón tenía que enfrentar una batalla o resolver un problema, se preguntaba, ¿Cómo puedo tomar buenas decisiones y lograr que todos sean felices y no les falte nada? Salomón se esforzaba tanto por ser el mejor rey para su pueblo, que Dios le dio un regalo. Podía pedir lo que fuera. Tesoros, joyas, un elefante o diez elefantes. Pero el rey Salomón no necesitaba pensarlo tanto. Estaba seguro de lo que pediría. Un escudo. Te estás imaginando un escudo creado con los mejores materiales, grande y de colores brillantes, ¿no? El rey Salomón quería un escudo que lo ayudara a gobernar con justicia. Así que le pidió a Dios el escudo de la sabiduría. Ese es el regalo que Dios le dio. Este escudo hizo que su reino fuera el mejor de todos. El rey Salomón se ganó la admiración y el respeto de los reinos vecinos que lo visitaban para ver su reino. Y a sus elefantes. Cada mañana, el rey Salomón observaba todo. Y tomaba decisiones usando su escudo. ¿El regalo que Dios le dio a Salomón sería suficiente para construir un gran reino? Él es el rey Salomón y su escudo es la sabiduría.